acerca del síndrome de D. George. Este síndrome es un trastorno genético que se caracteriza por la delección de una parte del cromosoma 22. Delección quiere decir que se pierde un fragmento o una parte de un cromosoma entero. El síndrome de D. George tiene un cuadro clínico muy variable, es decir, los signos y síntomas que presentan los niños pueden ser muchos. Esto va a depender de la parte del cromosoma en la cual se ha perdido la información genética, que es lo que nos brinda algunas características. Dentro de los signos y síntomas más comunes tenemos el primero que son defectos cardíacos. Estos defectos generalmente están relacionados con la aorta o con otros vasos sanguíneos que nos ayudan al recorrido de la sangre del corazón hacia todo nuestro cuerpo. Estos defectos nos van a ocasionar en estos niños, por ejemplo, algunos de ellos pueden necesitar cirugía solamente una vez y otros pueden necesitar cirugías recurrentes. Esto va a provocar en los niños una deficiencia no solamente en la función del corazón, sino también en la función de otros sistemas del cuerpo, porque al no estar el corazón haciendo la función correcta, los otros sistemas van a trabajar en doble para poder cubrir las necesidades y poder mantener el cuerpo en condiciones óptimas. Otra característica son los rasgos faciales peculiares. Estos rasgos son, por ejemplo, los niños mantienen generalmente la mirada hacia el piso. Otro es relacionado con las orejas. Las orejas pueden ser muy pequeñas y la parte superior la pueden tener cuadrada. También relacionado con las orejas pueden estar ubicadas anatómicamente una más arriba que la otra. Esto va a ocasionar otros problemas como problemas auditivos, que el niño tiene deficiencias para escuchar o que el niño escucha los sonidos demasiado fuertes. También tenemos labios leporinos o paladar hendido, que nos va a ocasionar que el niño tenga problemas de alimentación, tenga problemas de lenguaje y también problemas con la dilución. También en los rasgos faciales tenemos la gota, el mentón y los bordes de la nariz, que son un poco más pequeños y los niños tienen pómulos prominentes. Luego tenemos las anormalidades de la glándula alquimbo. Puede ser que el niño no tenga esta glándula o que su función sea deficiente. Esta glándula lo que nos ayuda es a mantener el sistema inmune en una condición óptima. Es decir, nos ayuda a controlar el desarrollo de los mucositos T, que son los encargados de ayudar a que el sistema inmunológico pueda tener defensa suficiente para atacar los hongos o los agentes externos que puedan atacar al niño y puedan producir una infección. Entonces, cuando tenemos una deficiencia en esta glándula, el sistema inmunológico se vea afectado porque no tiene demasiada producción de estos linfocitos que nos ayudan a contrarrestar estas infecciones y el niño va a ser más propenso a padecerlas. Luego tenemos anomalías en la glándula para quirotea. Estas anomalías son porque la función, una de las funciones generales de la glándula es controlar los niveles de calcio en la sangre. Entonces, si esta función es deficiente, lo que va a provocar son niveles bajos de calcio y puede provocar también calambres musculares, convulsiones, problemas del aprendizaje en los niños, problemas cognitivos y también tono bajo en los niños. Esos serían los cuatro principales. Y de ellos también, como mencionaba, se derivan otros que son auditivos, son problemas de aprendizaje del habla, dificultades en la alimentación o devlusión, microcefalia, hiperactividad, trastorno de ansiedad. También podemos observar anomalías genitalinarias relacionadas con la falta o deficiencia en la función de los riñones. El diagnóstico para estos niños sabíamos de que hay que consultar, ¿verdad? El médico va a referir los exámenes que necesita. Pueden ser exámenes generales de sangre para poder monitorear los niveles de calcio y para saber cómo está el sistema inmunológico del niño. También exámenes de imágenes como de resonancia magnética para saber cómo están los órganos o de qué manera están siendo afectados o si están de manera normal. La ecocardiografía y el electrocardiograma. Estos nos van a ayudar a poder tener más información acerca de la función del corazón y cómo es la estructura del corazón y de los vasos sanguíneos para saber si están siendo afectados o no. Vale, con estos niños el tratamiento es muy extenso porque va a depender de la edad del niño, de la condición en la que el niño se encuentra en cuanto a la enfermedad. Afecta también lo económico y también la tolerancia a los medicamentos y las características específicas de cada niño. Entonces, como mencionaba de que el cuadro clínico es muy amplio y que los problemas son bastantes, el niño va a tener que estar en control médico con muchos especialistas a la vez. De esto, esto también limita al niño para que pueda lograr llegar a todos sus controles porque el costo puede ser muy elevado. Entonces, puede aportir a un cardiólogo para que vea los problemas del corazón que el niño tiene, si necesita cirugía, que puede ser correctiva o puede tratarse con O. Si hay problemas que tiene, puede tratarse con medicamentos. Luego, un cirujano plástico para que ayude al niño con los problemas de paladar herrido o labio de morino y hacer que esto nos ayude a mejorar la función del niño en cuanto a la reducción, en cuanto a la alimentación o que sea, digamos, para mejorar los rasgos, el rasgo físico que tiene. Luego, también se acude con este niño a los logopedas para que estimulen el lenguaje y la alimentación del niño. Los exámenes de rutina, ¿verdad?, que son para indicar medicamentos. En este caso, suplementos de calcio o vitamina D. También tiene que estar el especialista como de inmunología para que pueda indicarle terapia para los hipocitos T. Hoy mencionaba que inclusive puede haber un trasplante de tejido del sistema inmune o un reemplazo de la glándula timo. En caso de que esto no funcione, va a provocar un sistema inmunológico muy deficiente y se puede llegar al extremo de que exista un trasplante del nervioso. Luego, el niño también tiene que estar en control psicológico, al igual que la familia, porque es un tratamiento muy extenso y necesita que se apoye por otras áreas para que el niño no deje la terapia. Luego, el terapista físico, como los niños presentan tonos bajos, se va a encargar de recuperar, de normalizar el tono, de brindarle fuerza al niño, de que el niño tenga equilibrio, coordinación, pueda moverse y en el traslado, que pueda pasarse de un lado a otro, de la cama a su silla, si en este caso tiene silla, o digamos que pase del piso a una silla. Luego, en cuanto al terapista ocupacional se va a encargar de brindarle independencia en sus actividades de la vida diaria, a mejorar la autoestima del niño, de la familia también, y a brindarle indicaciones acerca del uso de medicamentos o aparatos ortopédicos y protésicos, que como va a estar en casa utilizando estos aparatos, es importante que los papás conozcan el manejo adecuado. Y es importante porque mencionaba que el pronóstico de estos niños se hace más complicado si el trastorno o problema del corazón es muy grande. Entonces es importante que este problema se trate de manera temprana y de que se esté estimulando al niño en casa todo lo que el niño logra en la terapia. Porque hay muchos casos de que, por ejemplo, si el niño asiste a muchos especialistas, la mamá puede empezar a eliminar algunas terapias del niño o los recursos económicos no le permiten llegar a todas las terapias. En este caso, vamos a hablar acerca de un niño de dos años y medio que no tiene posibilidad de ir a la terapia las veces que se le ha indicado, únicamente una vez de la semana. Entonces la mamá manifiesta de que el niño no camina y que le están estimulando la posición de pie. El niño ya batea y puede moverse, digamos, en la cama o el sesor. Entonces vamos a hacer unos ejercicios para que la mamá lo haga en casa y con los elementos que ella tenga. Ahí, ¿verdad? El primero de ellos es que vamos a poner al niño, digamos, para llamar su atención. Lo podemos hacer, en este caso tenemos nuestro hueco, pero en casa la mamá lo puede hacer con una mesa, le puede poner juguetes al niño, juguetes que sean de atracción o de interés del niño y la mamá va a tomar el niño de esta manera. Con una mano lo va a tomar por debajo de las manos del niño y con la otra va a tomar sus miembros inferiores. Va a poner al niño en una posición arrodillada, en este caso sería delante de la mesa, y lo va a poner de esta manera. Lo va a poner de esta manera. Puede sujetarlo, si el niño no tiene mucho equilibrio, puede sujetarlo con las rodillas de la mamá y luego se va a animar al niño para que tome el juguete. Los juguetes se van a poner un poco más lejos o del centro, un poco más afuera del centro de la mesa para que el niño vea que tiene que pararse para tomar el juguete. Entonces en este caso esperaríamos después de que nosotros estimulemos al niño, si el niño lo hace, si no, nosotros mismos vamos a asistir. Lo que vamos a hacer es que vamos a levantar un miembro y lo vamos a apoyar. Luego vamos a esperar que el niño saque de la misma manera el otro miembro. Y si de igual forma no lo hace, nosotros también lo vamos a hacer. Y ahí vamos a lograr la posición de pie para que el niño no tome el juguete. Esta sería una forma. Otra forma sería con otro tipo de juguete o inclusive la mamá y el papá pueden coordinarse para hacer esta actividad. Ahora tenemos una andadera y si no está este tipo de juguete o esta andadera, puede ponerse la mamá en esta posición en la que yo estoy, puede ponerse el papá enfrente. El papá puede tener una pelota con el niño o otro juguete, cualquier otro juguete. Vamos a poner al niño en la misma posición, arrodillado, delante de la andadera. Y si no está la andadera, igual el papá tiene que estar enfrente de la papá. Entonces vamos a dejarlo. El papá le va a animar al niño para que el niño se pare a tomar el juguete o vamos a animar al niño a que suba la andadera. Vamos a esperar si obtenemos respuesta del niño después de esto. Si no, igual nosotros vamos a asistirlo. Y luego el niño se va a incorporar. Esta es otra forma. Luego la tercera forma es de que el lugar en donde pasa el niño, ponerle muchos juguetes, sería por ejemplo en la cuna, en la cuna del niño o alrededor de muebles que sean fijos, ¿verdad? Muebles seguros para que el niño pueda hacerlo de la misma manera. Entonces vamos a dejar al niño y lo vamos a dejar de que lo vamos a dejar. Entonces nosotros vamos a tener juguetes para estimularle y hablarle al niño para ver ya cuando ponemos a hacer al niño este ejercicio ya nos domina la posición arrodillado que estábamos practicando anteriormente. Entonces vamos a dejar que el niño lo haga por sí solo, nosotros ya vamos a animar y ya cuando el niño se ponga de pie, nosotros podemos irnos cambiando de lugar para que el niño nos vaya siguiendo, vaya caminando alrededor de la cuna o de los objetos de manera agarrada o de manera agarrada. Luego, este, decía también que el niño no caminaba, entonces esto nos va a ayudar también para estimular que el niño empiece a caminar. Y otro ejercicio ya cuando el niño domina esta posición de que puede caminar con apoyo, nosotros podemos colocar al niño de esta forma, apoyado en su espalda contra la pared, ¿verdad? Siempre cuidando de que el niño mantenga la posición, entonces nosotros nos vamos a poner delante del niño, cerca y le vamos a animar a que venga hacia nosotros con un juguete o nosotros mismos, ¿verdad? Hablándole, cantándole y el niño va a dar unos pasos y de esa manera le estamos estimulando este camino.